Pero sí es verdad que estoy en la obligación de dar la explicación sobre un tema, el caso Bonilla, que hay gente en el jerecismo, evidentemente sin saber más de la cuenta y de eso el club me muestra su preocupación y un poco su dolor, porque por las redes sociales y demás me cuentan de que socios y simpatizantes y aficionados de nosotros, pues son capaces de afirmar situaciones que no son reales. Entonces, antes de nada, como este club es de los socios y este club es puro y auténtico de ellos, pues lo primero que tienen que hacer es esperar notificaciones del club oficial para poder afirmar una situación que si no fa eso es porque no se ha podido hacer, no porque no hayamos querido. El tema del caso de Bonilla, Bonilla no está aquí porque Bonilla desde hace tiempo atrás me está solicitando la salida del club en una sección, que lo cedamos porque él demanda tener más minutos. Entonces yo como profesional que me considero, yo no entro en alineaciones, no entro en convocatorias, pero evidentemente tampoco puedo entrar ni voy a entrar jamás a un compañero ni a un futbolista a decirle o garantizarle minutos. Entonces él viene aquí, jugador joven, con proyección, de eso lo sigo pensando y lo seguimos pensando, pero desde hace una temporada para aquí, pues esa falta de minutos le conlleva también un poco con su tema personal, se va al joven, fuera de su casa, se ha ido de menos a sus padres, a su hábitat natural. Pues entonces él me va insistiendo cada día más en la posible salida o fección, porque él quiere triunfar en el Jerez, él quiere estar en el Jerez, pero él demanda jugar y tener minutos. Entonces yo este tema lo hablo con el entrenador, que he tenido hasta disjustos con él porque él no quería que saliera Bonilla, Edu Villegas no quería que saliera Bonilla y el club no quería que saliera Bonilla, en el 100% de los casos. Pero Edu Villegas como profesional y jerefista no va a permitir que haya ningún jugador disjusto en este club. Eso no lo voy a permitir, además, sea Bonilla o sea mi madre. Entonces, a raíz de ahí, nosotros nos queremos desprendernos de Bonilla y tal cual va a ir cedido a un club de tercera edición, en el cual damos un seguimiento, va a seguir estando con nosotros, es jugador nuestro, pero es verdad ahí que si el otro día contra el San Roque, pues llevaba el número 19 al escobrado. Al escobrado llevaba el número 19 porque el número 8 estaba roto, se rompió, no dio tiempo y sale. Entonces, señores, yo estoy en el club todos los días y equivocado acertadamente, tengo una forma de fe, que soy cercano, que soy cercano con mis socios y con los dueños del club y estoy para cualquier situación, como saben ellos. Ahora escribí situaciones que no son reales, pero al final lo que hace es restar al club. Entonces, creemos y al final decidimos que para que el chaval esté contento y esté en una situación donde él deseaba, vuelvo a repetir, tengo una situación complicada con el entrenador, porque por nada del mundo quería que se fuera, yo tampoco, el club tampoco. ¿Y por qué se va? Por lo que acabo de explicar antes, porque el chaval, pues sentimentalmente y profesionalmente, pues es el que me pide insistentemente poder salir. Sigue siendo futbolista nuestro, es joven, es la misma ilusión que tiene él, la que tenemos nosotros, porque él triunfa aquí, pero en este caso, pues, hemos llegado a la conclusión de que creo que ha actuado como cualquier persona actuaría en cualquier otro club o en cualquier otra empresa. No va a tener a un futbolista adivista en un vestuario, porque creo que eso no suma, eso resta. Igual que lo he contado anteriormente de los comentarios fuera de lugar. Entonces, pues, queda totalmente aclarado. Y para cualquier explicación, le di al Gerecimo del minuto cero que iría con el corazón como voy. Por eso estoy aquí, porque eso fue anoche, justamente en la tarde de ayer, como se decide todo. Por eso paso. ¿Y a qué equipo se va? Bueno, pues todavía tenemos dos o tres opciones, pero como él está afincado en Málaga y está allí, pues, de la zona, de la zona. Pero no quiero decir uno de ellos, porque ese final es el otro. Pero bueno, que ya va a salir cedido, le vamos a traspasar los derechos federativos a ese club y lo vamos a hacer todo profesionalmente para que esté futbolista nuestro. Pero que esté jugando allí, tenga minutos y le dé un seguimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!